Nos encontramos en la Fuerza Tarea Conjunta Esmeraldas, el ejército ecuatoriano el día de ayer tuvo un importante resultado al aprender a un ciudadano presuntamente del GDO Los Tiguerones. Coméntenos al respecto cómo sucedió este accionar por parte del ejército ecuatoriano. Luego de un exhaustivo trabajo de investigación por parte de inteligencia militar, el día sábado, personal del ejército ecuatoriano logró con la aprehensión del ciudadano Alcibar Quiñones Carlos Ocredo, alias Lalo. En su poder se encontraron un fusil Remington 721, 26 municiones 5.56 de las cuales una se encontraba percutida, 4 municiones calibre 38, 4 municiones calibre 9 milímetros, 7 tacos de pentorita, aproximadamente 30 metros de cordón detonante, aproximadamente 30 metros de mecha lenta, 8 cápsulas detonantes y una radio Motorola. El sujeto, una vez aprendido, fue entregado por personal militar a las autoridades competidas. Indican que este ciudadano tenía en su sobra aquí a la ciudad de Esmeraldas. ¿Cuál era su accionar delictivo? Dentro del proceso investigativo y de seguimiento, se había podido determinar que este sujeto se encontraba realizando una serie de delitos en la ciudad de Esmeraldas, tales como extorsión, sicariatos y secuestros. ¿Eso significa que sacamos de las calles a un delincuente de alto valor? Así es. Este señor, al tener relación directa con el comandante Willy, sujeto que fue aprendido en días anteriores en la ciudad de España, era su tío paterno. Entonces, tenía relación con el grupo delictivo, los tijerones.